amigas amigos soy jesús taylor muchas gracias por acompañarme y por darle play a este vídeo hoy es jueves 14 de julio de 2022 y ya sea usted los jueves toca hbo max una recomendación para que usted pueda ver y disfrutar en hbo max le tengo una película una película de 1993 fíjese ya llovió como dicen y bueno esta película tuve oportunidad de verla hace muchos años por ahí en aquella época cuando salió cuando se estrenó y es una película en la que usted va a ver algunos actores y actrices que en aquel entonces estaban obviamente más jóvenes y que hoy en día pues no solamente o más allá de que estén más grandes de edad verdad pues los ve usted más consolidados es una película que me parece muy emotiva es una película que es un drama pero un drama de esos que me parecen encantadores por cierto le quiero mandar un saludo y un agradecimiento a radioactivo es el nombre de su usuario en youtube la semana pasada que me escribió y me comentó sobre la película que había reseñado me dijo y por cierto también subieron esta película está el día de hoy así que gracias por avisarme y también un saludo a julen ladrón de guevar que por ello estaba el fin de semana pasado sentado por ahí en un parque haciendo tiempo comiendo unas gomitas pasó por ahí y me dijo yo te he visto yo te vi hoy en la mañana se refería al vídeo y bueno se acercó le agradezco mucho muy amable que se haya acercado a platicar conmigo ya estuvimos platicando un rato pues muy bien le quiero agradecer por sus likes le quiero agradecer si usted comparte este vídeo sus redes sociales e invitarle también amablemente si usted se suscribe a este canal de youtube que es taylor jesus ahora sí déjeme decirle el título de la película el título adaptado al español es a quien ama gilbert grape el título original en inglés es diferente mire podría parecer lo mismo y como iría silvio rodríguez no es lo mismo pero es igual el título de inglés es what's eating gilbert grape y aquí déjeme explicarle un poquito cuál es el significado porque es un es un slang vamos a decir es algo de jerga cuando alguien le dice what's eating you es pues no no le está preguntando qué está comiendo no sino más bien se refiere en la jerga a que te está molestando que te está incomodando que te está consumiendo sabe el pensamiento las actividades tu vida tu momento verdad que te distrae que te que te molesta sabe y de eso de eso va la película precisamente como le dije es un drama muy emotivo con actuaciones de johnny depp que últimamente en estos últimos meses ha habido escándalos por la demanda finalmente en eeuu ganó la demanda que le estaba haciendo su ex esposa y bueno y como son figuras públicas pues se ventilan de manera más intensa pero bueno en aquel entonces johnny depp tenía 30 años cuando 29 30 años cuando se rodó esta película una cosa cuando se cuando se filme otro caso cuando se estrenan obviamente por ahí andaba entre los 29 años leonardo dicaprio jovencito usted lo va a ver en uno de sus papeles primeros verdad él tenía alrededor de 19 18 años por ahí más o menos imagínese y juliette louis que es una buena actriz ha hecho cosas muy buenas también y también andaría por ahí de los 19 20 años ya johnny depp había hecho unos tres años antes pues la película creo yo que lo lanzó al estrellato que fue la de tim burton de edward scissor hans pero bueno esta película la de hoy la de a quien ama gilbert grape creo que lo lo muestra como un actor dramático lo muestra como un actor de carácter cosa que a lo largo de su carrera de repente ha perdido porque ha hecho personajes muy extravagantes sobre todo las películas de tim burton algunos personajes que rayan en la comedia como piratas del caribe verdad pero ha hecho buenas cosas también johnny depp y bien de qué va esta película mire gilbert vive en un pequeño gilbert es johnny depp vive en un pequeño pueblo que se llama andora en el estado de iowa es un pueblo como él mismo dice al inicio en el que nunca pasa nada él es el hermano mayor y es responsable de su familia dos hermanas tienen y un hermano un hermano llamado arnie que tiene una discapacidad intelectual que es precisamente el personaje que hace leonardo dicaprio y permítame otra vez el paréntesis este personaje a leonardo dicaprio en aquel entonces muy jovencito le valió varias nominaciones en los oscar en los golden globes sin otros por ahí más la madre de ellos tiene una obesidad que la señora pesará yo creo más de 200 kilos es una familia que entre diferencias que hay desacuerdos preocupaciones desgastes físicos y por supuesto los emocionales se ha mantenido unida unida por el dolor unida por las carencias por las circunstancias económicas por todo lo que están viviendo con un evento también trágico dentro de su familia que les antecede que ya no aparece en la historia ya sucedió cuando usted está viendo la historia pero se la va se va a contar ese evento trágico que a esta familia les ha marcado gilbert se siente y es responsable de la madre y sobre todo también del hermano aunque definitivamente recibe ayuda de las hermanas pero él lleva digamos una carga más fuerte como el mayor de la familia y el responsable de la familia y a pesar de que deja ver en algunos momentos su desesperación siempre está al cuidado de todos los miembros de su familia que le molesta a gilbert grape que le incomoda que le que le que le que le consume a gilbert grape o en todo caso como dice el título de la película en español a quien ama gilbert grape usted ya lo disco lo descubrirá es un drama es un drama bien llevado es un drama vamos a decirlo sencillo que no tiene grandes altibajos en las emociones pero que muestra la vida a estos personajes yo creo de una manera muy natural y muy humana esta es la recomendación que le preparé para el día de hoy para que usted pueda disfrutar en la plataforma de hbo max le repito el título a quien ama gilbert grape yo soy jesús taylor aquí le pongo mis redes sociales gracias por escribir manillas y ya sabe lo que deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto